Si estabas buscando un celular bastante económico con un diseño que cualquiera volteare a ver, además de brindarte la posibilidad de tener una buena experiencia a la hora de jugar, bueno pues hoy tenemos aquí al Tecnopova 5 Pro, un dispositivo que promete una buena experiencia en gaming por un bajo precio. ¿Será cierto? Pues vamos a verlo. Pero hablando de videojuegos, te presento una página donde puedes comprar muchísimos, ya sea para tu consola o tu PC a muy buenos precios. Así que esta Navidad regálate algo bien y escoge alguno de todos estos, además de que puedes aplicar el código MERRYGAMER para recibir el 15% de cashback, por lo que si ya están en oferta, ahora quítale el 15% extra, así que ya sabes qué pedir para esta Navidad. Los links allá abajo en la descripción. Como unboxing rápidamente tenemos esta caja en forma de prisma triangular, bastante diferente a lo que ya estamos acostumbrados de hecho, y podemos notar el branding de Free Fire, aunque claramente ese no lo vamos a probar. Hasta tu Alcatel puede correr Free Fire. Ahora sí, el diseño original de la caja y al abrirla podemos encontrar el celular junto con el pinchito para acceder a la bandeja SIM. Retiramos y podemos encontrar el celular envuelto en este plástico que tiene todas las características del celular. Encontramos diferentes etiquetas como la garantía, un código de Free Fire que lo estaré colocando en alguna parte del video y unos stickers del juego. Abajo ahora sí tenemos lo que es una funda transparente para nuestro dispositivo. Creo que cada vez es menos común ver esto. Un cargador de 68W, el cable y unos audífonos. Vaya que sí hay de todo en este pequeño unboxing, pero ahora sí lo que nos interesa, el dispositivo. Características. El Popa 5 Pro cuenta con una pantalla IPS Full HD Plus de 6.78 pulgadas corriendo a una tasa de 120 Hz, lo cual de alguna forma compensa la pantalla IPS que para nada está mal. Además de contar también con una mica protectora ya instalada en la pantalla y como pueden estar viendo, puedes disfrutar perfectamente de tu contenido como series o películas con una muy buena calidad de imagen. Con un brillo de 580 nits que se ve muy bien en interiores, aunque para el exterior creo que sí nos quedamos algo cortos, pero ustedes pueden juzgar en este momento qué tal les parece la calidad de la pantalla de este dispositivo. Entre sus demás características tenemos un procesador Dimensity 6080 5G de 6 nanómetros y 8 núcleos que no es el mejor respectivamente para videojuegos en dispositivos móviles, pero tampoco es para nada malo y cuando les diga el precio y vean las pruebas de rendimiento, creo que van a estar de acuerdo que está bien. 256 GB en almacenamiento con 8 GB en memoria RAM más 8 GB virtuales que, bueno, realmente no es como que proporcionan una mejora como tal, pero prometen que puedes tener hasta 25 aplicaciones abiertas, además de que con los 8 GB que ya tenemos es más que suficiente. Y dejando para más adelante algunas otras características, tenemos uno de sus puntos más atractivos, la apariencia que tiene este dispositivo. En presentación de dos colores, blanco y negro, con iluminación RGB en algunas zonas, sin embargo, siento decir que esta no es por completo personalizable y más bien depende del modo y la forma en cómo hayas configurado la luz se verá el RGB. Modos como el de notificaciones, llamadas, modo de juego, modo de carga, música, aunque sí hubiera preferido en lo personal que se pudieran personalizar las luces por completo. En su aspecto, creo que el color blanco es la versión que mejor se ve con los reflejos de la luz, se ve impresionante. Ustedes mismos pueden estarlo viendo en este momento, pero ahora sí, dejando un poco el diseño y las características, pongamos a prueba este celular, vamos a ver qué tan bueno es en el apartado de los juegos. Para ello, vamos a estar probando con dos de los juegos más descargados y amados por la comunidad. Code Mobile y Genshin Impact, este juego que es de los más exigentes para dispositivos móviles. Empezando con el Code Mobile y en primera instancia, si nos vamos al apartado de gráficos, podemos ver que solo podemos jugar con media distancia y los cuadros por segundo en alto. Sin embargo, el juego puede correr sin ningún problema con estos parámetros, de manera excelente en todas las partidas que me metí. Nunca noté algún tirón o pérdida de rendimiento, esto igual se debe a que tenemos la calidad del juego en media, pero con un rendimiento bastante bueno gracias a esto, así que podemos decir que este juego pasa correctamente esta prueba. Ahora sí, pasando al Genshin Impact, si tratamos de configurar todo en gráficos altos, ya nos avisa que esto supera por mucho el rendimiento y podríamos tener problemas. Estuve probando y esta es la configuración que dejé con algunas cosas en gráficos medios y algunas cosas en gráficos altos para tener obviamente un mejor detalle en la calidad, colocando las sombras en bajo, ya que no las ocupamos, y aumentando hasta la opción de 60 FPS, que es lo máximo que nos permite el juego, por lo que realmente no estamos aprovechando los 120 Hz que nos ofrece esta pantalla. Con esta configuración me entretuve unas dos horas y pasó exactamente lo mismo que en el juego anterior. No tuve problema alguno con el rendimiento. Las vistas eran excelentes, así como la fluidez del juego, perdonen que no sea el mejor jugador, pero nunca me he acomodado con los botones en pantalla. Pero aquí lo pueden ver, este dispositivo corre bastante bien el Genshin Impact con gráficos medios altos. En lo personal esperaba un poco menos, ya que muchos catalogan este dispositivo como un equipo gamer de entrada, pero creo que te puede ofrecer un poquito más. Ahora, al ser un dispositivo más que nada pensado para jugar, disponemos de un modo juego con el que podemos optimizar el tema de la temperatura, así como el rendimiento para mejorar la fluidez y el tiempo de batería. Que en este tema no hay mucho de qué preocuparse, ya que contamos con una batería de 5000 mAh con carga rápida de 68W, que en 15 minutos tenemos un aproximado del 35% de carga, mientras que con 45 minutos ya tenemos una carga completa, que es un muy buen tiempo, déjenme decirles. Realmente se nota que se enfocaron mucho en esta parte, ya que igual tenemos una función extra pensada para cuando vayamos a jugar, y es el modo Bypass. Esto significa que podemos jugar sin problema alguno, incluso cuando estamos cargando nuestro dispositivo. De eso se encarga el Bypass, ya que en este modo se dirige la energía a la placa base, mientras que la batería de alta potencia permanece en reposo, por lo que de esta forma se puede disminuir el sobrecalentamiento, sin mencionar que nuestro procesador es refrigerado por una cámara de vapor, así que hay una buena disipación de calor aquí. Otra ventaja extra que va enfocada directamente a los videojuegos es el giroscopio duro enfocado completamente en estos para que tengas disparos mucho más precisos a la hora de estar jugando. Ahora sí, continuando con las demás especificaciones, tenemos el tema de las cámaras, que cabe aclarar que este no es un dispositivo que esté enfocado en el apartado de la fotografía y video, por lo que los resultados son decentes, pero claramente no son los mejores. En la parte trasera tenemos una configuración dual de cámaras, siendo la principal de 50 megapíxeles, con apertura de 1.6, potenciada con otra cámara con inteligencia artificial de 0.8 megapíxeles, pero esto realmente no aporta mucho que digamos, y es más algo de marketing de la marca. Por el contrario, como cámara frontal tenemos un sensor de 16 megapíxeles con una apertura en el lente de 2.0. Para el tema de video podemos grabar hasta una calidad 2K a 30 cuadros por segundo y 1080p a 60 cuadros por segundo. Ahí les estuve poniendo algunos ejemplos de la calidad que pueden lograr con este dispositivo, recordando que está más enfocado en la parte del gaming y no tanto en la parte de las cámaras, pero aún así se defiende más o menos. Hablando más de la ergonomía, en mi opinión personal creo que tiene un tamaño bastante bueno, aunque eso sí te recomendaría más usarlo con su funda, ya que sí que se le marcan bastante las huellas por todos lados. En cuestión del uso diario me ha durado más o menos un día y medio de batería, empezando con la carga al 100%, así que creo que tenemos autonomía suficiente para un buen rato. Por la parte de los altavoces tenemos una configuración doble bastante buena, certificada por DTS, y contando con Hi-Res Audio podrás disfrutar de un sonido más envolvente y una mejor calidad en general. Aquí les estaré dejando también una prueba para que puedan escuchar esto. Tenemos un sistema operativo HiOS 13 basado en Android 13, por supuesto, es un celular que realmente por lo que ofrece e incluye, dentro del empaque podría decirte que sí vale la pena, aclarando que no es el mejor celular para jugar, pero sí una buena opción económica, ya que en este momento lo puedes encontrar desde $4,499 pesos mexicanos o unos $290 dólares, aunque en otros países me parece que está mucho más barato, no sé por qué a qué se deba, y ronda los $215 dólares aproximadamente. Así que, ¿cuál es tu opinión sobre este dispositivo? ¿Crees que sería una buena opción como tu primer dispositivo móvil? Yo creo que puede ser una buena opción que sin duda deberías considerar, pero bueno, espero te haya gustado el video, y no olvides dejar tu like, que esta semana he estado como loco sin dormir haciendo los videos, y todo para todas las redes porque se viene Navidad de Año Nuevo, así que te agradecería mucho si te suscribes y dejas tu comentario allá abajo. Así que nos estamos viendo en uno o dos días con un video nuevo antes de que termine el año. ¡Bye!